Cuando los seres humanos interrumpimos, contaminamos y rompemos el ciclo del agua, todo lo que nos queda son los extremos. Los bosques son talados, los humedales drenados y vastos paisajes arados. Estas acciones interrumpen el ciclo del agua. La tierra estéril se crea donde una vez hubo bosques y superficies duras, carreteras y edificios se construyen donde una vez hubo agua. En el suelo caliente y seco, el agua ya no puede infiltrarse. Se escurre rápidamente sin poder reponer las aguas subterráneas. Del exceso de escurrimiento, los ríos inundan sus orillas, dañando la infraestructura. Así los ríos son drenados más profundos, bajando el nivel del agua en todo el paisaje. El suelo expuesto y endurecido absorbe más calor, resultando en un aumento de la temperatura y del aire caliente. La humedad costera trata de moverse hacia el interior, pero el aire caliente la empuja hacia atrás, causando que la presión atmosférica aumente. Cuando la presión finalmente vence, su poder es destructivo, con más intensidad y menos regularidad. Un ciclo de sequía extrema que causa eventos climáticos extremos. Cuando llueve se inunda y el agua de tormenta que corre rápidamente cuesta abajo ocasiona desbordamientos y erosión, dejando destrucción y sequía a su paso. Mientras tanto, el nivel del agua baja y su calidad declina. Los manantiales se secan. Los ríos bajan su nivel y se calientan. Menos peces, menos vida. El ecosistema comienza a colapsar. Los seres humanos perforan en busca de agua subterránea para regar, drenando las últimas reservas restantes de agua en la tierra. La sequía se vuelve frecuente. Los pozos comienzan a secarse y los cultivos fallan a medida que aumenta el estrés y la competencia. Eventualmente llegan los incendios y el paisaje se quema. El desierto es todo lo que queda donde una vez fue un paisaje exuberante y próspero. Este es un ciclo de extremos y de destrucción, provocando sequías, mala calidad de agua, insuficiencia de alimentos, enfermedades, hambrunas, guerras, estrés y angustia por el futuro. A medida que los biomas de la tierra se desertifican, el clima se vuelve cada vez más inhóspito y errático. Así, la espiral de la muerte de la cuenca del agua resulta en una vida más dura para todos los habitantes de la tierra. Gracias.